¿Qué es Raúl Icuy? Mi nombre es Raúl Icuy, vivo acá todo mi tiempo, soy quichua. Lo que hacemos ahorita es observar la parte del Parque Nacional, la parte de la cultura quichua también, compartir un poco de la parte de la cultura quichua. Ahorita bajamos hacia los saladeros de los loros. Se puede ver en la pared cuatro especies de loros, como la lora real, la coronilla, el cabeza azul, el perico de cabeza gris. Y acá en la parte del bosque se puede ver como monos aulladores, el mono ardilla, el mono lanudo. De repente se puede ver el jaguar, porque el jaguar es más activo en la noche, venados, huanganas, el papagayo azul y rojo, y la escarlata, que es el otro, que es amarillo, azul y rojo. El cachete es naranjado. Muy bien, les hago una invitación a los amigos de Argentina que visiten acá al Parque Nacional y a la Hostería Belén y que conozcan también las tradiciones de la cultura quichua y de la comida tradicional, de la degustación de sabores. Mi nombre es José Martínez, mi trabajo en Hostería Belén básicamente es guiar los tours, coordinamos toda la parte administrativa, acompañamos al turista desde que sale de Quito, todo el camino, a los distintos lugares, contratamos guías locales para apoyar la economía local. Quienes nos acompañan en cada uno de los tours, al finalizar el tour visitamos la comunidad El Pilchi, de la cual son endémicos los guías y el canoero, y finalmente retornamos a la Hostería, donde continuamos con el disfrute de las actividades, la piscina. El objetivo de la Hostería Belén básicamente es que el ecuatoriano y el resto del mundo conozca la Amazonía ecuatoriana, conozca el Parque Nacional de Yasumí, toda la flora, la fauna que acá tenemos, ya que es algo único en el mundo y no es muy fácil de acceder acá. La variedad de lugares que visitamos, la cantidad de animales que pueden ver y el contraste que tenemos, ya que estamos en el medio de la selva, pero tenemos las comodidades de cualquier hotel en la ciudad. A todos los cordobeses y argentinos, les invitamos a que nos visiten en Hostería Belén, nos acompañen en este tour, para que puedan disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Hostería Belén, Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.